No puedo soñar sueños de colores Así que vas a poder Hay un cuento que me trajo un día el viento Que me enseña a reír Que da ganas de vivir Donde las hadas existen Y no hay corazones tristes Y en abril surcan flores de colores mi jardín Surcan flores de colores mi jardín Hay un cuento donde vive un sentimiento Que nunca va a morir Que se queda junto a mí Donde no llegan las penas Donde solo hay gente buena y es así Es un cuento que podemos compartir Es un cuento que podemos compartir Haz que tu cuento valga la pena Haz de tus sueños la ilusión Y que se asome la primavera En las calles de tu corazón Haz que tu ángel nunca se vaya Que cuide al niño que hay en vos Y cuando crezca Nunca lo pierdas Porque perderás tu corazón Hay un cuento Que contaban las abuelas Que te puedo contar Para que puedas dormir Donde la mamá se paga Y siempre ganan los buenos Y es así Los que sueñan son felices Y hasta el fin Los que sueñan son felices Y hasta el fin Haz que tu cuento valga la pena Haz de tus sueños la ilusión Y que se asome la primavera En las calles de tu corazón Haz que tu ángel nunca se vaya Que cuide al niño que hay en vos Y cuando crezcas Nunca lo pierdas Porque perderás tu corazón Y cuando crezcas Nunca lo pierdas Porque perderás tu corazón Haz que tu cuento valga la pena Haz de tus sueños la ilusión Haz de tus sueños la ilusión Y que se asome la primavera En las calles de tu corazón Haz que tu ángel nunca se vaya Que cuide al niño que hay en vos Y cuando crezcas Nunca lo pierdas Porque perderás tu corazón Haz que tu cuento valga la pena Haz de tus sueños la ilusión Y que se asome la primavera En las calles de tu corazón Haz de tus sueños la ilusión Yo no puedo soñar cosas libres Si estoy mal con vos Y yo no puedo vivir Si vos estás triste No te vas a ir, ¿no? No Júrame por tu nurse Por esta nurse Que no te va a ser nunca más Y no lo juro Te lo juro por mi nuez Ay, mis enanotes de corazones enormes Te juro que nunca, nunca jamás de lo jamás es Lo voy a dejar solas Te juro que nunca se vaya, que cuide el niño